El indio y miles de fundamentalistas del amor La misa ricotera volvió a Mendoza ¿Con qué te me empiezas? Un ángel para tu soledad De acá hasta la eternidad, indios, te sigo hace 7 años Soy el amor de mi vida Ya sufriste cosas mejores que estas Mi mamá no sabe que estoy acá, bro A vivir que son dos días de Escolgano del Laurel Mirá como está la monada de Montero Mirá como 20, 30, no sé, como dos bondi, dos bondi Me imagino que es todo un acontecimiento, venir con la familia Desde el momento que se sabe que toca el indio, más o menos se organiza Fueron a Gualeguaychú, el año pasado vinieron también La diferencia que este, vinimos con los nenes Bueno, ¿vos escuchás el indio en casa? Sí Bueno, vos escuchás más me parece, ¿no? Sí, a mí me encanta, siempre escucho Desde que papá me hizo así, escucho O sea que los redondos para vos es el sonido de tu infancia Sí El indio sale de ahí, de La Plata ¿Dónde lo viste? Atenas de La Plata En el 92 Cuando eran los redondos Bien, ¿de dónde, cuando se pudrió todo en el Puticlub? Ahí mismo, ahí mismo Cuando se armó Ahí estaba Por una pipa de nueve fue que arrancó todo Por una pipa del nueve arrancó La gran masacre del Puticlub Con pastillita entre en gladiador Yo iba en bicicleta a verlo ensayá en una escuelita en 22 y 82 Llegué a verlo Íbamos con la bicicleta, me acuerdo, éramos una bandita toda chiquita Va, 15 años Y nos sentamos a la puerta de la escuela Y para escucharlo, como ensayaban Mediodía, Mendoza, es un hormigueo La terminal de Mendoza Capital Porque hay que cubrir los 45 kilómetros Para llegarse al autódromo Ángel Pena En San Martín, Mendoza Bueno, ¿cómo flashean con las letras del Indio? ¿Son algunos de ustedes medio más de buscar el asunto? ¿El que le quema el coco a los demás? Según el Estado, ¿viste? También Según el Estado No, pero está bueno, qué sé yo Las letras, es cada uno lo que interpreta ¿Cuál es la frase que te tatuarías del Indio, por ejemplo? O de los redondos Un perro Hay la frase Y vos el símbolo Yo el símbolo, sí ¿No hay una frase que define la historia? Hay frases, hay varias Jóvenes de Caleta Olivia Yendo a San Martín, Mendoza ¿Te imagino que es un recital histórico para vos? Es un recital histórico porque se lo va a escuchar desde adentro Y aparte, esto es una fiesta terrible, amigo Lo único que te puedo decir es que esto es una fiesta, amigo ¡Está bien! Yo tengo un amigo Que dijo que en los redondos Ha visto gente levantarse en silla de rueda Sí Bueno, somos unos cuantos que nos estamos levantando Y yo creo que los redondos No hace falta entenderlo Yo los redondos los disfruto Los disfruto y con eso me basta Bueno, veo que vienen del sur Del sur, si eres de Los Andes, bueno, yo soy de Banfield Así que mirá, mirá lo que produce el indio Que une ¿Qué dijiste en el barrio? ¿Me voy a ver al indio? En el barrio soy docente Y el lunes a la escuela con la bandera Política se hace en la escuela La política se hace desde que uno nace Hasta que uno se muere Y hasta que toca en un recital Y también acá en el recital es política Todo, la vida de una persona es política Desde que uno se levanta, hasta que uno se acuesta, se pone Fuera de los fondos buitres, loco Fuera de los fondos buitres Aguante el país Aguante el país Nosotros regamos en su sentimiento No se pierda, se lleva bien al derecho Nosotros regimos donde sea Nosotros regimos ahora que me muera ¡Gracias por ver el video! ¿Ustedes son de hablarse con frases ricoteras? Sí, todo el tiempo. Somos de La Plata, es la ciudad ricotera. De ahí nacen los redondos. Es mucha letra. El prejuicio le gana a los seres humanos. El prejuicio es una certeza a ciegas. Uno cree que sabe lo que la gente dice y es mentira. El indio inventó un diccionario para él y para los que lo quieren entender. Si vos querés saber el idioma, te lees el diccionario del indio y podés estar a la par. Me parece que la inteligencia argentina le debe un reconocimiento a Solari. Me parece que todavía la academia de la literatura no ha reconocido que Solari ha, digamos, construido una parte del lenguaje actual de los argentinos. Yo una vez escribí una canción que decía, no era la Sol y la otra, pero decía que la Sol se fue de lo linda que era. Es la hija de Titi Fernández. Muchos esperan poder conocer a Solari. Y que bueno, si existe a Dios, se lo deben llegar a los mejores para disfrutar. Y después es algo muy personal Espero no mariconear ¿Quién es Ravirito? Los padres salen No tengo nada más que decir ¿Quién es Ravirito? ¿Quién es Ravirito?